Hola mañaneros, hoy voy a hacer un pavo relleno, a mi manera, y los ingredientes que lleva adentro es una manzana, orejones y ciruelas sin hueso, ese es el relleno, y ahora por fuera en la bandeja le pongo puerro, cebolla, pimiento verde y pimiento rojo, y zanahoria, y lo pongo, cuando ya lo tenga, ya lo veréis. Bueno mañaneros, pues ya tengo el pavo listo, ahora ya, mi truco mañanero, es que yo le inyecto coñac, porque así queda más jugoso y muy rico, ya veréis, mira, ahí, así, y ahora lo meto en el horno, a 180 grados, el rato que va a estar no lo sé, porque a mi que pedazo de pavo, así que cuando esté, ya lo enseñaré. Mañaneros, pues ya está el pavo hecho, mira, ahora lo que voy a hacer es triturar toda la verdura que le he echado, y sacarle la manzana, y los orejones, las ciruelas, la adentro, pero yo no sé las trituras, porque si no queda lo que es la salsa, muy dulce, y a nosotros no nos gusta, cuando lo termine del top, ya lo veréis. Mañaneros, pues ya tengo la salsa triturada, míralo, buenísima, y el pavo hecho, pues ya es solamente para comer, así es que, mañaneros, adiós. Mañaneros, pues ya está.